Es juntar la demanda laboral, es decir, lo que piden las empresas mineras y los prestadores de servicios mineros, aquellas que le dan servicio a la minería, qué tipo de trabajo y qué capacitación necesitan y quiénes ofrecen la formación para el trabajo. En este caso, lo que buscamos es aumentar la empleabilidad del salteño, que vive en La Puna específicamente, pero también de otros salteños más, y aprovechar esto, que los puestos de trabajo que se generan sean cubiertos por nuestra gente. Nosotros creemos que la capacitación es fundamental para aumentar, como decía, la empleabilidad, para mejorar la calidad de vida, para tener un proyecto de vida, para tener un crecimiento, una expectativa. Entonces hay formaciones de distinto nivel, formaciones que son cortas, formaciones de un año, por ejemplo, o de seis meses. Hay formaciones que ya son más largas, que tienen tres años, como una tecnicatura. Está la tecnicatura minera que hemos creado oportunamente en Quijano, está la tecnicatura en electromecánica, por ejemplo, que está llevando la universidad para allá, por dar dos ejemplos específicos de formaciones de tres años. Y después ya están las ingenierías y otras carreras más, que tienen que ver con más tiempo. La tecnicatura en higiene y seguridad también es otra tecnicatura muy requerida para ese sector. Lo que buscamos es saber si tenemos oferta suficiente, cantidad de personas que salgan en función de la demanda que va a tener la minería, que tiene y que tendrá porque va a crecer, y con nuestra oferta educativa. Básicamente ese fue el fin de la reunión, el objeto de la reunión, y la planificación que podemos hacer de acá cinco años a diez años, pero comenzando ya en este periodo electivo. Se estuvo hablando de las potenciales especializaciones, capacitación, carreras de técnico que necesita realmente el sector minero. Es una sentida necesidad, sobre todo haciendo hincapié en la población cercana a la minería, como ser San Antonio de los Cobres y zonas aledañas. La UNSA se comprometió a empezar, de alguna manera, con alguna capacitación ya para el 2021. Creo que es relevante, la verdad que nos vamos muy contentos de esta reunión porque vemos que hay una receptividad enorme y que se está trabajando en positivo. Ahora ya quedamos en conformar una comisión para ver de comenzar en el 2021 con capacitaciones cortas y a la par seguir trabajando con un plan de mediano a largo alcance con capacitaciones que sean de más largo alcance. Lo primero que hay que ver cuáles son las necesidades, cuál es, digamos, el aporte que puede hacer la universidad. Bueno, nosotros tenemos para todo y en el caso de las mineras, no nos olvidemos que en la Facultad de Ingeniería está Ingeniería Civil, la industrial, la electromecánica y la química. Y en el caso también de naturales, tenemos perforaciones, recursos naturales y estrictamente a lo que hace a la minera en el departamento de los Andes, estamos ya en el año 21, iniciando con la Tecnicatura Industrial Electromecánica. La universidad está en condiciones de capacitar, además se habló de informática, se habló de energía solar, bueno, todo eso está en condiciones de aportar y de capacitar. Las empresas mineras son absorbedoras de gran cantidad de trabajo. Un proyecto minero tranquilamente en etapa de construcción necesita de 1.500 personas que estén trabajando, y qué mejor que si esas 1.500 personas son de acá de Salta. qué es lo que todas las empresas están queriendo, y la idea es tener esa oferta aquí, esa mano de obra.